Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Eso que acaban de ver también tiene que ver con esto que les voy a platicar. O sea, ayer se inauguró el foro Generación Igualdad, que busca revitalizar la agenda de igualdad de género. Y no hay tolerancia para el machismo ni hay tampoco impunidad. En la encuesta, Félix, es la respuesta. ¡Ay, Toro! Es que también... Me dije que hay una diputada que fue senadora, que está vinculada a su tema, y que hay su compañía, no es más cojones que la ch... No sé si está cierto o no, pero es cierto que está uno de los problemas. Hacen dineros para ponerle una ch... la próxima vez que abra la boca. Bueno, es que también... Vean esto, Edan. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más era mi rodilla, ¿no? Tú ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. O sea, evidentemente, el machismo sí es tolerado, incluso hasta premiado. Ha sido tolerado en la esfera política, en la laboral y en la sociedad. Y si no lo entendemos y lo admitimos, difícilmente lo vamos a cambiar. Se castigan crímenes de odio y feminicidios. De hecho, no. La impunidad en el feminicidio es del 51.4% según el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio reporte 2020 hecho por Impunidad Cero. En homicidio doloso, la impunidad rebasa el 80%. Y si bien el titular, por ejemplo, en el caso de Tulum, el titular de la policía fue destituido y los elementos se encuentran bajo investigación, si los cambios en estos temas no son de fondo mejor preparación para los policías, capacitación con perspectiva de género y sí, también las mujeres necesitamos perspectiva de género, las cosas difícilmente van a cambiar. A ver, tan solo el 8 de marzo aquí en la Ciudad de México para no mandar a policías hombres los vistieron de civil como si eso implicara que entonces ya no iban y los pusieron a darles órdenes a las policías mujeres mientras se referían a las manifestantes como las mugrosas. La perspectiva de género va mucho más allá de eso. Datos recientes de la pandemia, fíjense, la participación laboral que teníamos las mujeres antes de la pandemia era del 45.4%. El año pasado esta participación bajó al 42.4%, es decir, todos perdimos trabajos pero las mujeres perdimos más espacios en los que ya ocupábamos. Sin dejar de decir que además nos dedicamos más a la informalidad y en promedio recibimos un menor salario que nuestros pares hombres. Mucho compromiso con la equidad pero pues ya vieron lo que pasó con FUCAM y desapareció el programa de estancias infantiles. No hay más refugios ni tampoco más lana para los refugios para mujeres víctimas de violencia y no se olviden de aquel dicho del año pasado hagan más con menos a las mujeres o de pérdida pues hagan lo mismo. A ver diputados gobernadores demás autoridades del país si sus condenas enérgicas no vienen acompañadas de propuestas y las propuestas no vienen acompañadas de dinero no nos sirven de nada o sea gracias pero no gracias.